Música Tengo, 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 tá Seguimos ánimos Chumamos a mano, seu Vai tempos amassar Contra comigo, longa mono pra morir Vai tempos amassar Contra comigo, longa mono pra morir Mico, bolo, dois, três Digo, mico, boias, catarana Mico, bolo, dois, três Digo, mico, boias, catarana Deixa, bai Vente de onde pareça Chapa, chapa Música Música Que amigo Que amigo Que amigo Porque en tiempo voy más que universo Que amigo Que amigo Amigo Porque en tiempo voy más que universo Quédro, 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 quédro e quédro, 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 quédro e quédro, 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 quédro e quédro, 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 quédro ¡Alecimero Núñez! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!